Hola, soy Evelyn Ortiz y quiero invitarlos a todos aquí a que vengan al FAEL, hay muchos espectáculos, estamos celebrando el 450 aniversario del natalicio de William Shakespeare, del 8 al 29 de noviembre, así que están todos invitadísimos aquí al FAEL, tienes que vivirlo. FAEL 2014, tienes que vivirlo.